Bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy vais a ver una pedazo de partida espectacular Me he tenido que volver un poco a tryhard porque no hay manera de ganar jugando Como siempre hemos jugado, no hay manera Entonces me pongo un poquito de tryhard, me pongo la skin de futbolista tryhard Y digo, sí, pues esta la gano y con un montón de kills Evidentemente la hemos ganado con un montonazo de kills Espero que disfrutéis un montón de la partida Pero antes de despedirme quiero agradeceros a todos por haberme ayudado A llegar a esta magnífica cifra de 50.000 pedazos de suscriptores en Youtube La verdad que es una cifra muy grande ya Nunca me esperé llegar y bueno, pues ya hemos completado el 50% de los 100 Así que a ver si llegamos a esos 100 y conseguimos la plaquita de Youtube Para ponerla aquí, que sería súper chula Y yo creo que gracias a vosotros y a la comunidad que estamos creando entre todos Llegaremos, así que dicho todo esto, mil gracias a todos de corazón por ayudarme Espero que sigáis disfrutando un montón de los vídeos que intento traeros Para que lo paséis bien, sacaros una sonrisa y todo eso cada día Dicho todo esto, disfrutar un montón de la partida Como siempre, el código de Estrella Tienda que ayuda un montón al canal Y un besito, un abrazo y dejadme en los comentarios por cierto Que os ha parecido la partida y tal Y disfrutad un montón del vídeo Chao, adiós Voy a reventar a todos en esta partida Estoy cabreo Arriba, pues voy Estoy en la casa de Deilo, eh Me cachi la mar ¿Qué es este? Lol O sea, lol Hay quien más tiene que quedar, eh Aliento Vía Oh ¡Gracias! Me he dado, ¿eh? Había un splash arriba, pero bueno, da igual Una escopeta de combate ni nada, bueno, pillamos boloncho y nos vamos a por kills No, 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 no No tengo muchos más, pero bueno, espero matar a alguien que tenga batería Si no, GG Voy a ir a pico polar, que seguramente quede alguien Espero que quede alguien en pico para matar Ni no, ni no, ni no, ni no Vale, jop Bajo No parece que haya salido Vale, veo una bola ahí Me he dado materiales, pero sin una kill, así que bueno, está bien No, no, no No, no, no Esta casa sí que está abierta, ¿eh? Me ha pegado un tirito que me ha dejado tiritando, tú Con mi bola donde se ha ido, se habrá ido, vamos Al infinito y más allá Perfecto, nos seguimos jugando Ah, mira, mi bola se ha frenado, perfecto Esto era que yo he visto, bueno, que no he visto, realmente he visto que estaba la construcción ahí, así que, vámonos Vamos Ahora vamos a ir hacia fútbol Puede ser que quede alguien De hecho hay pvp y hay gente, se acaban de pegar en un escopetazo y se ha roto un escudo Noo Vale, me ha reventado, eh Ah, la otra aquí me la podría haber llevado Ah, mira, o qué Ve, tenéis Potis de 50 Tres potis de 50 ¿Cuántos pepos tengo? Fulcuraciones Esta partida la gano full cura Bueno, me tomo el sorbete y me culo Vamos, sigamos Mi boloncho, ¿dónde lo he dejado? Por ahí atrás, ¿no? ¿Qué boloncho, tío? No te creo ¿Qué te has ido? Tiramos la bola y nos vamos pitando ¿De qué se ha ido para atrás la bola, tío? ¿Todo recargado? 3, 2, 1 Go A ver ese fuego ¿Dónde hay gente? Vaya láser Vaya láser que te has llevado Lo siento Te has llevado un láser Vamos que hasta yo estoy flipando La que se ha llevado El otro se fue volando Lo he escuchado Ha puesto jumpa Y después ha cogido el impulso Vamos a ver La delta bugueada Vamos ¡Dónde me! ¿Dónde me digas? орuelito ¿Sí? ¿Sí? Tomas Vale, todo lo que es Va y me pega un tirito L Y bola, pues se habrá caído Y se habrá ido a saberlo Bolita Bueno, espérate, puede estar arriba, ¿no? En la escalera, a lo mejor La dejé por aquí Vale, pues vámonos pa' zona A bola Vale, hop No veo nadie venir por aquí, ¿eh? Vale, aquí hay un tío aterrizando Vale, aquí hay un tío aterrizando La dama La dama roja, ¿dónde está, chicos? La dama roja, ¿dónde está? Vale, vale, vale ¿Dónde está la dama roja, eh? Más arriba, ¿no? Más arriba, ¿no? Ahí no... Ahí era lo del tío que he matado yo Tío, ahí está un poco Voy a echar un vistazo a ver si este queda en mats Mirad, o sea, más arriba no puede estar Era nada, pero Con metal y eso me costó Bueno, que la dama roja se ha tirado para abajo Y se ha ido corriendo Mientras que se mataba a este Yo no tengo ni idea, la verdad Es esta Ahí me lo he dejado Que lástima que no me entraron tiros buenos, ¿sabes? A mí cuando me hacen eso me pegan ciento y pico Yo he pegado treinta No sé, a lo mejor ha muerto, ¿eh? No nos hemos dado cuenta, pero Hace la rata, sí, pero Claro, a ver, no le queda otra Solo puede hacer la rata, pero es que no sé ¿Dónde puede estar? Vamos a centrarnos a por otro ya Hay un tío con bola No puedo matar a este, la bola Le he pegado una bateada, chicos Hay que recargar la escopeta Vaya baiteada le hemos pegado, ¿eh? Vaya baiteada que le hemos pegadito A ver si ganamos, chicos Un montón de gente por aquí Tengo que tener cuidado con los snipers, chicos Porque van todos full escudo, tío Tengo que tener cuidado con los snipers Y este tío me ha quitado la kill, ¿eh? Porque al otro le he pegado yo ciento cincuenta Vale, esto por aquí Sigue faltando la dama roja aquella, ¿eh? Hay una bola por aquí para moverme, sí Están disparando aquí Aquí está la dama roja, chicos Una vez, vale Pero dos, no Una vez te me escapas Perdón, no, ratón No sé por qué no me disparó la WP Hubiese muerto de una bala el tío ese Yo creo que la dama roja todavía seguía viva la ratilla Pues ni idea de dónde está el otro, ¿eh? ¿Lo veis? Pues yo no lo veo Veo, ¿eh? Yo creo que está dentro de la casa Ya que si me disparaba Me iban a intentar Ni pazo está Estás en el árbol, ¿verdad, rata? Hace que te mueres por zona Y el baile de la victoria Y así Hop, hop, hop ¿Qué pasa? No